Todos hermanos, la verdad que aquí está bien bonito usted, está bien bonito, vengo por primera vez acá, pero está bien bonito por acá, queremos decirle a los hermanos de este lugar, que no es tan solo como decía el campo, sobre todo Jesús está con nosotros, yo quiero invitar a los hermanos que vengan acá, que pasen por acá, todos los hermanos de acá, yo quiero que los hermanos vengan bien ahí, para que vean a los hermanos de acá, ¿cómo se llama este lugar? Aquí se llama, aquí es conocido por el hornito, el hornito, y el barriador es arriba, y el malito, vive por estos lados también, acérquese, yo sé que el esfuerzo de ustedes es grande, el muchacho no sirve al señor, no, anda apartadito, anda apartadito, pero ahora esperamos, que se reconcilie. Bueno hermanos, legalmente la idea era de estar temprano acá, pero nos activamos rumbo para Honduras por otra calle, tuvimos que relajarnos para atrás y luego caminar un buen rato, y la verdad es que el camino para allá no está fácil, pero con solamente hermanos estar aquí, es una bendición, yo me alegro de estar con ustedes por primera vez, y creo que no va a ser la primera, ¿verdad? Están contentos los hermanos, yo quisiera hermanos acérquese, porque les vamos a dar un tiempito, yo quiero escucharlos a ellos, y que los hermanos allá, porque yo he venido grabando todo ese camino, y los hermanos se den cuenta ya, el esfuerzo que ustedes hacen para congregarse, yo quisiera que nos salude el hermano, nos dé su nombre, y como se siente al estar con este grupo de hermanos, nos salude. Yo de mi parte, yo me siento alegre, lleno de gozo, de saber que le servimos a un Dios, que todos lo pueden, y que en el Señor, todos nuestros esfuerzos van en vano, siempre Dios va a recompensar, y lo poquito que hagamos, Dios va a recompensar un día, y así le recomendamos a todos, porque aún va a esta familia, en el tiempo que yo le serví al Señor, ellos entraron a las vidas del Señor, y han seguido luchando siempre, no se han apartado, ¿verdad? Como lo cual nosotros también, ¿verdad? No podemos buscar otro camino mejor que servirle al Señor, ¿verdad? Amén. Porque no hay otra mejor bendición, servirle a Dios. Sí, amén. Aleluya, esto es verdad, mi recomendación. Gracias, hermano. Que Dios le bendiga por sus palabras, tenemos al hermano acá que nos salude el día, como se llama. Que Dios le bendiga, ¿verdad? Amén. Mi nombre es Wilberto Reyes Vázquez, como bien decía el hermano Germán, que nos evangelizó por primera vez a nosotros, y tenemos, ¿verdad? Unos diez años de servirle al Señor, y lo hago con gozo, ¿verdad? Porque el alabanza es para el Señor, la gloria es para Él, ¿verdad? Nosotros, pues, somos únicamente un instrumento del Señor, y nos sentimos agradecidos, principalmente con el hermano, ¿verdad? Como decía el hermano Luis, Él está conociendo, Él está viendo con sus propios, ¿verdad? Ojos, como se dice, no se lo están contando, sabe que es un sacrificio para nosotros adorar, pero siempre lo hacemos con gozo, con alegría, y, ¿verdad? Siempre sabemos que la familia del Señor nunca se termina de conocer, porque nos estamos conociendo hermanos, y eso va para más. Dios les bendiga, ¿verdad? Y gracias por todo. Gracias, hermano. Nuestra hermana, queremos escucharle cómo se siente este día. Yo me siento alegre, ¿verdad? Por tenerlos reunidos, y a mi hermano Vicente, ¿verdad? Por primera vez. Amén. Y a todos los hermanos, ¿verdad? Amén. Nosotros, con dificultad, bajamos a la baja. Sí, así es, hermano. Entonces, me siento agradecido. Amén, gracias a mi hermana. Hay un gozo grande, hermano, amén. A la muchacha, queremos escucharle también. Bueno, que Dios les bendiga, es una bendición tener al pastor aquí, y todas las personas también, a todos los hermanos que lo acompañan. Yo me llamo Lili Nunei 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 Betancur, y me siento muy gozosa porque por primera vez aquí está el hermano, se lo esculta, y Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Amén, a la hermana, a la jovencita. Mi nombre es Lili Nunei Nunei Betancur, y me siento gozosa porque ellos eran los hermanos, y lo están haciendo del culto. Amén. Amén, a la hermana, 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 a la hermana. Y Dios, amén. Amén, a la hermana. Que el Señor es bendiga. Amén, a la hermana. ¿Para venir, para allá está? Yo me llamo Ruth, ¿verdad? Este, estoy muy agradecida con Dios, ¿verdad? porque los permitió que estuvieran aquí por primera vez y estoy yo muy pues gozosa por tenerlos aquí y gracias Gloria a Dios cuando cantamos ese canto hermano vamos a meditar en un poco de la palabra del Señor atravesando el valle de las labios que se oiga fuerte hermano atravesando el valle de los labios te visto llorar te visto subir muchas veces ayer te vi te vi llorar y le encontré a Dios tu engaño mi virtud llorando en tu soledad llorando en tu soledad llorando en tu soledad en tu soledad en tu vivir Aunque ha sido duro el camino, hemos venido el entorno más. Pero Dios no se cree, pero Dios no se cree. Pero Dios no se cree, pero Dios no se cree, pero Dios no se cree, no hay gloria sin antes llorar. Aunque ha sido duro el camino, hemos venido el entorno más. Pero Dios no se cree, pero Dios no se cree. Pero Dios no se cree, pero Dios no se cree. Pero Dios no se cree, pero Dios no se cree, pero Dios no se cree. Señor, sé que no estamos solos en este esquí para llenar, para ministrar esta vida, Señor de mí. Señor, bendito, Padre, gracias por darnos esta oportunidad, Señor. Señor, gracias por este privilegio glorioso, Dios mío. Que usted nos permite, Señor, en esta tarde poder estar en este lugar, Señor amado, honrando. Honrando a ese nombre, que es sobre todo nombre, y ese nombre se llama Jesús. Señor, bendito, Señor. Señor, bendito.